Comenzamos un nuevo episodio con el Pro Seguimedia 2023, seguimos con la historia del modo carrer con suscriptores, estamos en este penúltimo episodio de la temporada, en este episodio de clásicas, ¿vale? O sea, las clásicas hay ya de finales de agosto o principios de septiembre, pero bueno, estamos aquí tirando ahora mismo con el pelotón muy fuerte, intentando con el equipo, porque tenemos una fuga de 5 tíos por delante con 2 minutos, y ojito, ojito, pero bueno, vamos a ver quién viene, que viene Víctor Navarro, Pedro Ponce, que está en el pelotón, Gochuel, Sakai, que también está en el pelotón, Corbelle, que está detrás, Lukumi, también viene Van der Paez, que está atrás, Gavira, que está en la fuga ahora mismo, ¿vale? Pero está cortado, redondo, Daniel Méndez, Quinterini, Iño Aranaz, Javier Campo y Pablo Alba, ¿vale? Y Andrés Mabrino también, que también está también cortado, así que nada, vamos un momentito para aquí adelante, porque estamos aquí intentando colocar a Ifedrod, ¿vale? Estamos con 2 minutos, ¿eh? 2 minutos y la fuga tiene visos de que va a llegar, o sea, tiene muchísimas soluciones de llegar la fuga, porque se quedan 13 kilómetros y quedan solo 2 subidas. Y encima va a ganar este Lurs, porque es el único que puede hacer, porque estos, aunque tirando muy fuerte, no van a tener ninguna opción, hay a atacar a Van der Poel, pues nada, esta clásica que es espectacularmente para que pase este tipo de cosas. Porque aunque yo aquí me pongo a tirar el 99, es que no somos capaces ni de cazar nada de ahí, va Pedro Ponce intentando tirar, ahora está teniendo Pedro Ponce, vale, vamos a decir que tiene Lorenzo Fortunato, vale, perfecto, vamos a aguantar un poquito, vamos a empezar a subir ya por aquí, vale, ahí está, bueno, pues vamos a ir con Estefan de Bot. Y a ver, a ver, a ver cómo se depara este final de etapa que va a estar, bueno, ganar no vamos a ganar, eso seguro, solo tendríamos una opción de que es que petasen todos delante y aún así, que aún así petando todos no me va a dar la vida, o sea, no me va a dar para poder cazarles ni queriendo, pero bueno, ahí está uno 40, no, 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 no lo vamos a cazar, o sea, eso ni de coña lo vamos a cazar, ahí vuelve a atacar a Van der Poel, ahí está, y bueno, por delante, o sea, Janine, Gavira, Romo, que ya se han parado, por cierto, pero nada, nada, vamos a ver si somos capaces, ahí Pau Martín se pone a tirar más fuerte aún, le toca a Scuji, pero nada, ha dicho, va a ganar esto Luz desde la fuga, va a ganar desde la fuga, es increíble que gane desde la fuga este tío, un tío, o sea, es increíble, pero bueno, es lo que hay, es lo que hay, señores, es lo que hay, pero bueno, ala, ala, joder, guacho, es que encima Van der Poel hace un tapón, pero bueno, Luz ha ganado esto, por delante de Romo, Janine y Gavira, que ha sido quinto, y Sakai va a ser aquí décimo tercero, con el siguiente, y Pedro Ponce va a ser décimo noveno, vale, décimo noveno, Juanita Amar, vamos a la siguiente clásica, a ver qué tal se depara. Segunda clásica, y bueno, después de la primera clásica en la que no pudimos al final luchar, vamos a estar en una clásica donde estamos en este Bretaña Classic, intentando colocar aquí al equipo lo más adelante posible, está batiendo a Dainese, está Padu, Novak, Matribaes, Quinsimus, Payura, y está Atila Walter, próximo fichaje del equipo, tirando de Stewart, vale, y bueno, suscriptores que vienen, viene Víctor Navarro, Pedro Ponce, Gochuel, Lukumi, Cibera, Van der Poel, también viene Daner, Chouarret, Méndez, Bergali, Andrés Maverino, y creo recordar que, ah sí, y Vallejo, que lo habéis visto antes, Vallejo, que está ahí, en la fuga, Araranz, y ahora sigue sin nadie más, pero bueno, vamos a ir preparando aquí, quedan 18 kilómetros, 46 en el grupo, y es una llegadita preciosa, o sea, es una llegada muy bonita, muy bonita, donde seguimos tirando, por cierto, ahí lo he dicho, la fuga está Vallejo, vale, pero nada, los vamos a cazar en breve, ahí está, les cazamos ya, y bueno, estoy intentando aguantar un poquito el tirón fuerte, por el hecho de que me interesa que aguanten Padum y todos estos, lo máximo que se pueda, porque, ahora vamos a pasar por meta, vale, y ahora ya Novak, que sí que es el primero que va a tener barras realmente, está atacando en Barlet, Burgui, Cibera de Poel, ataca también Matt Pedersen, y bueno, ahí está, de momento, subiendo, yendo a ritmito, bien, Padum revienta definitivamente también, y ahora sí que sí, Novak es el que necesito que me lleve, nos va a llevar, y voy a intentar que me lleve hasta el inicio de la bajada, vale, o sea, hasta el inicio de la bajada, no sé si llegará, pero bueno, lo que sí sé es que aquí la ya está teniendo, Valter está gastando muchas fuerzas para lanzar a Steward, Steward al final nos van a coger a nosotros la rueda 100% asegurada, o sea, eso lo tengo clarísimo que me van a pillar a mí la rueda para intentar hacer el sprint, pero bueno, vamos a tener que usar al final a Mati Vice, que es, no quería usarle, pero lo voy a tener que usar a este paso, así que nos vamos a ir poniendo el 95 ya con Mati Vice, que encima esto es bajada, así que tampoco es que vaya a gastar muchas fuerzas en este tramo de bajada, le vamos a dar el gel, se ha caído con el Shroa, vale, ahí, Matt Pedersen sigue por delante, le vamos a dar el gel a todo el equipo ya directamente, bueno, a Queen Simons y a Payur, que Payur es el, para nosotros es el gran favorito para el día de hoy, pero claro, lo tiene que demostrar, a ver, el gel no le va a hacer efecto, le va a hacer un poquito tarde, pero bueno, ahí empiezan a sprintar todos como locos, como locos, bueno, 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 claro, es que están llevando un ritmito que tela, que tela de sprint que van a hacer aquí, señores, y encima el problema para mí es que me vaya a comer todo el sprint, me va a comer toda la llegada, me la voy a comer entera con Payur, o sea, va a llegar mejor Queen Simons por los tapones, o sea, por los tapones ha llegado mejor Queen Simons, es increíble, ay, 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 pero bueno, vamos a la siguiente clásica. Tercera clásica y vamos a este gran premio de Quebec, vale, Quebec que ya sabemos cómo es este gran premio, duro de narices, pero con positivos, con cosas positivas, pero bueno, vamos a ir preparando, por cierto, a Pantoja, vale, para que no me moleste mucho, y bueno, vienen suscriptores, viene Oizan Castillo, que es Oscar Niño, Sergi Martínez, viene de Washington Bellaluna, Felipe Rincón, Maverino, Jere Ibáñez, Gautschuel, Gavira, Javier Campo, Méndez, puede que me deje alguno, Van der Paez, Vallejo, Carlos González, Iñoa Garanaz, Lucumi, Cibera, Rosillo, y se acabó. Hay pocos en el grupo de favoritos, pero bueno, esto tiene visos de que va, puede ser mío, esto tiene visos de que puede ser mío, porque les tengo preparados una emboscada en cuanto salgamos de la siguiente bajada, de esta no, sino de la siguiente bajada, una emboscada que se la vamos a liar, si no se me cae ninguno, se la vamos a liar partísima, pero bueno, vamos a ver si podemos ir Pantoja tirando muy fuerte, genial, ahí está, 99, ahí está, Pantoja para atrás, cuísimos el pobre, se ha reventado, porque se ha caído, no una vez, sino creo que se ha caído dos veces, y me tengo que recuperar, Valerini también se ha caído, aunque también ha entrado bien, pero bueno, vamos a intentar la emboscada, vamos a intentar la emboscada ahora, vamos a esperar a que salga todo el equipo de aquí, vale, ya era el 95, ahora sí que el 95, venga, 99, ahí test fashion, apretándoles a tope, ahí está, Garen, ahí está, esto que yo decía, aquí se ha partido el pelotón perfectamente, y ahora sí que sí, a un 95, por eso quería tirar aquí, de tan salvaje, porque a Van Der Poel se ha quedado, así que Van Der Poel ya no va a llegar, y vamos a ir preparando a Guioli ahora mismo, la entrada, últimos 4 kilómetros, ahí está, perfecto, vamos test fashion, cógete a la rueda de Queen Seymour, pasamos esta subidita, y cuando pase test fashion, venga, 95 otra vez, para apretarles, 3 kilómetros, Luchenko, Valerini, que hicimos uno de los 3 debería ganar, porque encima los 3 tienen algo de sprint, test fashion está muerto, encima les va a provocar un corte en el grupo, lo más probable, porque está reventado, y esto está ganado, esto está más que ganado, esto está más que ganado, y encima vamos a hacer triplete segurísimo, triplete que vamos a hacer, ahí sprint a todo el equipo, Luchenko, y va a ganar esto Valerini, 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 increíblemente que lo va a ganar Valerini, lo va a ganar Valerino, lo va a ganar Luchenko, Luchenko por ante Valerini y Queen Seymour Baglioli, fue una primera victoria en este Gran Premio de Quebec, vamos a ir al podio para ver su victoria, victoria de Luchenko por ante Valerini, Queen Seymour y Baglioli, espectacular, cuarteto del equipo, ganado, vamos al Gran Premio de Montreal. Última clásica de este episodio, y vamos a este Gran Premio de Montreal, que se nos ha escapado un grupito de veintitantos tíos por delante, pero han ido atacando hace un ratillo, y bueno, primero vamos a ver qué suscriptores vienen a esta carrera, que viene Izan Castillo, viene Washington Bella Luna, viene también Felipe Rincón, viene Jerey Báñez, Gavira, Javier Campo, Danel, Pedro Ponce, Lucumi, Rosillo, Cibera, Aranaz, Carlos González y Vallejo, ¿vale? Esos son los que vienen, pero vamos a intentar nosotros, que encima nos hemos cortado del grupo de atrás, y bueno, por delante hay gente, pues auténtica bestia, está Pizco, Van der Poel, Pogacar, ¿qué contar de estos? O sea, qué contar, que me sacan un minutito ahora mismo, vamos a ir poniendo aquí a Pantoja, para que intente darles un poco de caza, aunque lo veo difícil, porque, ah, coño, perdón, perdón, es que está Danel en la fuga, está Danel, que es el único suscriptor que aguanta, está mejor Danel que yo, o sea, en el día de hoy, pero bueno, increíble, pero con esta gila, pues que hay gente, top, top, no, los siguientes, o sea, están corriendo, uff, bestial, ahí va Felipe Rincón a tirar como un auténtico animal, el campeón colombiano en ruta, ahora se pone Estefan Kuhn, y bueno, vamos a ir preparando el Gela, también aquí, vamos a ir tirando un minutito solo con la fuga, vale, un minutito, a ver si podemos darles caza, no creo, pero lo vamos a intentar, o sea, voy a intentar, y seguramente vamos a intentar hacer una locura, que es subir al 95 con Baglioli, pero es que vamos a subir al 99 con Tersfasion, si puedo, porque ahí cazamos a todos estos, ah, bueno, pero los hemos cazado, pues yo pensaba que no los íbamos a cazar, ahí está Storer, Burgadó, vamos Baglioli, hay que aguantarles, hay que aguantar y no cortarse ahora, ahora hay que aguantar y no cortarse, porque como nos cortemos, estamos acabados, como nos cortemos, ahí va Madua, Backelin, Matthews, Kobe, Van Gelten, hay un grupo de, uf, 10 y, uf, les hemos cazado, no sé ni cómo los hemos cazado, pero les hemos cazado, Pantoja se me ha quedado, también se me ha quedado, ah, no, Baglioli sigue aguantando, increíble, increíble que Baglioli siga aguantando, o sea, pues nada, 7 kilómetros, o sea, que no sé ni cómo hemos aguantado, pero hemos aguantado y estamos con ellos ahora mismo, estamos ahí, ahí ataca ahora Evenepul, vamos a poner el 99 ahora mismo, aunque aquí me da igual que reviente, porque aquí no se me van a escapar nadie, y en la bajada me va a venir bien recuperarles, así que nada, ahí les cazamos otra vez, perfecto, voy a poner un 85 para pasar para adelante, vuelve a atacar Evenepul, Luchenko se ha escapado, ah, bueno, no, esta vez aquí coincidimos, vale, vamos a dar el general de equipo, ahí Tess Fashion, sigue atacando Evenepul, Evenepul, ¿puedes parar algún día el ataque? Por Dios, 99 para Luchenko, vamos a parar Tess Fashion, para atrás, ahí Benepul que sigue atacando, ya un buen rato atacando el mamonazo, vamos a pintar ya con Luchenko, Luchenko va a ganar esto por la aceleración que tiene el animal, Luchenko, tírate para la izquierda, ahí va Valerini, vamos, madre mía, que también me he acordado que estaba Valerini también en esta carrera, bueno, pues va a ganar esto Luchenko por la aceleración que tiene el normal, la aceleración es 83, esa nación le da la vida a él, pero bueno, ha quedado por antes Pogacar, Pizko, Kovic, Valerini y Queen Simons, se ha intentado, pero lo que hay, a veces Montero se me dan bastante peor, yo sé que me tiraba a 6 tíos entre los 15 primeros, que es lo peor de todo, pero bueno, vamos a ir al podio para cerrar este episodio, Victoria de Underpool, por antes Pogacar, Pizko, Zikobi y Valerini, que es el mejor del equipo, y por equipo se me ha ganado, pues se me ha ganado fácil, y bueno, de suscriptores, vamos a hacer la de siempre, que es coger a Elbora, el mejor ha sido Daniel al final, el 48, con Pedro Ponce el 57, Castillo, Rosillo, Jerey Bañez, Dukumi, Washington Villarona, Aranaz y Javier Campos, pues nada, pues hasta que vaya a llegar este episodio, siguiente episodio es el final de temporada, con el, ah, por cierto, también está Mario Cibera en el 91, siguiente episodio, final de temporada, nos vemos en el siguiente, hasta luego. ¡Gracias!